¡A la virga! ¡Güey, te lo vende un perfil que se llama Juana la grifa, cabrón! ¡A la virga, güey! ¡A la virga! ¡Oh, shit! ¡Guau! ¡No te lo vende cualquier persona, güey! ¡Te lo vende Juana la grifa, cabrón! ¡A la virga, de ser la novia de Luriel, cabrón! ¡A la virga, tú, mami! ¡Si venden mamadas bien chingonas en Facebook!